Menos de 800, 500, 600. Pero más o menos el promedio entre 800 a 1.200 dólares. Imagínense ustedes una persona que permaneció en ese sistema a la edad de 65 o 67 años, que es cuando más esa persona necesita ingresos para sobrevivir con esta inflación, con este alto costo de la vida. Imagínense si ahora mismo no le alcanza. Imagínense ustedes a esa edad no le alcanza. Entonces esas personas terminan teniendo después de su jubilación un ingreso. Por eso se contratan y por eso buscan alternativas porque no les alcanza. Pero estamos hablando del primer cuadrante. Después, debajo de ese mismo cuadrante están los autoempleados. Personas que tienen pequeños negocios, pequeñas empresas, profesiones como abogados, médicos. Y ahí estamos nosotros en ese sistema, autoempleados, porque tenemos una licencia, ya nos despegamos del sistema de empleo y ahora trabajamos nosotros por nuestra cuenta. ¿Qué significa eso? Que generalmente trabajamos entre 8 a 14 horas. Tenemos un poquito más de flexibilidad. Nos vamos de vacaciones cuando querramos. Recibimos ingresos también lineal y en algunos casos residual. Pero aquí tenemos que estar presente para generar ingresos. Que significa que si nosotros no vendemos, si nosotros no generamos una póliza, no ganamos dinero. Y es por eso que yo digo que nosotros todos los días amanecemos desempleados. Y todos los meses amanecemos desempleados porque ganamos cuando ayudamos a alguien. ¿Me explico? Pero tenemos una flexibilidad que nos ponemos, que nos podemos ir de vacaciones cuando querramos porque somos nuestro propio jefe. Pero en este sistema, según los expertos, como generamos un poquito más de ingreso, en este sistema, generalmente las personas a los 67 años de edad, cuando se jubilan, terminan más o menos ganando entre 2.000 a 2.500 dólares. Bueno, volvemos otra vez a la parte de cómo es el costo de la vida. Si nos mantenemos en ese sistema y nos retiramos a la edad de 67 años y no hemos hecho inversiones, no hemos hecho hacer crecer ese dinero y solamente, solamente tenemos el negocio del autoempleo, que son los que abrimos y los últimos que cerramos. ¿Ves? Si no nos preparamos, no nos va a alcanzar ese dinero. Hay que buscar otra alternativa. ¿Ves? Entonces, en el otro lado del cuadrante están, dice Robert Saki, que están las personas que ya no trabajan por seguridad, trabajan por libertad. O sea, no es lo mismo seguridad, entre comillas, a libertad, libertad de tiempo, libertad de horas, libertad de hacer lo que te gusta. Y eso es un concepto diferente. Entonces, vamos a hablar ahora de la parte del lado derecho del cuadrante. Y dice Kiyosaki que la primera parte superior derecha. ¿Qué dice Robert Kiyosaki que ahí es un negocio con sistema? Es cuando usted tiene aproximadamente entre 200 a 300 empleados en el negocio tradicional. ¿Ves? Dice que Robert Kiyosaki que aquí ya usted no trabaja por dinero, sino que el dinero empieza a trabajar porque te duplicas, te apalancas en el tiempo y en el esfuerzo de otras personas, porque el sistema te lo permite. ¿Ves? Dice Robert Kiyosaki que aquí el dinero ya entra de manera residual, no lineal, porque no tiene que estar presente para generar dinero. Quiere decir, solamente vas a estar, ¿qué? Dándole una especie de mantenimiento, dando una especie de generación de más crecimiento. Y ahí el negocio se expande a otro nivel. Y después, en el cuadrante derecho, en la última inferior derecho, está la parte del inversionista. Son las personas que después que hayan generado un capital, ya invierten en activos que le generan más dinero, más libertad de tiempo, más tiempo con su familia y tienen más flexibilidad, porque no tienen que estar presentes para generar dinero. Bueno, Julio, eso está muy interesante. Me gusta. Ya yo sé en qué cuadrante estoy y hacia dónde quiero ir. Pero ¿cómo yo lo llevo a esta oportunidad? Y gracias a Dios, esta oportunidad te permite, nos permite desarrollar este cuadrante en la parte del lado derecho. ¿Ves? Primeramente ya eliminamos la primera, que es el empleado. Ya todos nosotros somos emprendedor. Decidimos no trabajar por hora, trabajar por resultado, que significa mis ingresos van a estar evaluados de la manera proporcional a lo que yo produzca. Ahora, ¿cuándo? Cuando yo quiera. Puedo trabajar tres días a la semana, puedo trabajar cuatro, pero en este sistema de emprendedor, que lo catalogamos como en la parte del autoempleado, genero habilidades. Ahí genero habilidades de trato personal, habilidades para trabajar con las personas, habilidades de cierre, habilidades de persuasión. Me aprendo muchas especializaciones en mi profesión y ahí genero actividad que van en mi crecimiento personal y económico. Pero, recuérdense, del cuadrante, tengo que estar presente para generar esas habilidades y generar ingresos. Sí, tengo flexibilidad, pero no estoy duplicándome, no estoy apalancándome. ¿Qué quiere decir? Que ahí tengo que estar presente para generar qué? Ingresos. Entonces, esa es la parte del emprendedor. Vamos a la parte donde uno tiene un negocio con un sistema, que lo vamos a nombrar en este sistema que estamos con Senior Life, como dueños de negocio. Dueños de negocio. Es cuando uno decide ese código que genera ingresos de mis ventas, ya entonces lo voy a franquiciar, si se quiere decir ese concepto de franquiciar, duplicarme y voy a empezar a construir qué? Mi agencia. ¿Qué es mi agencia? Una agencia. ¿Qué es una agencia? Sí, gente. Todas esas habilidades que tú has adquirido, todo ese conocimiento, todo ese caminar. Entonces, ahora usted lo va a clonar y lo va a partir con otros soñadores y otros emprendedores. Y esos emprendedores emprenden con este vehículo y ya usted lo va guiando. ¿Va construyendo qué? Su propia agencia. Esto es la ventaja de construir agencia. Y pongan atención, porque a veces dicen, bueno, yo no estoy en esa sintonía. Déjame a mí tranquilo con la construcción de mi cheque. Pero recuérdense del cuadrante. ¿Dónde vas a estar? A los 67 años o a los 65 años, si seguimos en ese sistema. Entonces, este sistema, Consigno Online, es uno de los pocos sistemas que nos prepara como dueños de negocio, como empresarios. ¿Por qué? Porque el plan de compensación tiene esa característica. En otro sistema, no tienes esa posibilidad, porque el sistema está saturado. El sistema tiene un pecho y entonces lo que te preparan para vendedor. Porque si te despiertan y te dan la luz de construir, te satura más el sistema. Simple. Y las personas que llevamos tiempo saben lo que estoy hablando. Saben que tienes que esperar siete meses para construir tu agencia y que te den ese derecho. Saben que tienes que construir una producción sostenida por tres meses contigo. Y hay unos guidelines que no puedes construir hasta sí y por criterio y valoración de un manager. Gracias a Dios que este sistema desde el día número uno, usted puede ya empezar a construir su agencia. ¿Cuáles son las ventajas? Primeramente, apalancamiento. Desarrollas un nivel de liderazgo. En la parte del emprendedor, usted es un líder. Sí, pero es un líder que debes influir en los clientes, influyes en tu familia, influyes en tu disciplina. Pero cuando usted decide construir, ya no solamente vas a influir en los clientes, vas a influir en los clientes de tus asociados, en tus asociados. Entonces, debes desarrollar un poquito más esta habilidad de conexión, de persuasión y de influencia. El liderazgo es influencia. Debes, y el ingreso aquí es lineal y residual, porque el sistema te puede decir, yo te pago a ti por tus ventas, pero también por los residuales que tú ganas de tus ventas y por los residuales y los diferenciales en comisión de tus asociados. Y es por eso que uno dice, bueno, si yo puedo, con un sistema de emprendedor, tener 100 clientes, imagínense ustedes que usted construya una agencia, ahora no tiene 100 clientes. Ahora puedes tener 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e infinito cantidad de clientes. Más volumen, más alcance, más impacto a tus clientes y por consiguiente, más impacto a tus ingresos. Porque entre mayor volumen, más ingresos. Es como dice John Paul Getty, es mejor el 100, el 1% de 100 que no el 100% tuyo. Fíjense, no es mejor el 100, el 1% de 100 que no el 100% tuyo. Porque ya te duplicas apalancamiento. También en esta parte de dueños de negocio, usted aparte de desarrollar habilidades, de conectar con el equipo, usted empieza a promover y tener un sistema. Y dicen los expertos que si el sistema funciona, usted le da tiempo a que a maximizar y buscar más asociados. Porque no es lo mismo hacer una conferencia donde se conecten todas las personas a usted hacer una conferencia individual por cada uno de sus asociados. No es lo mismo hacer 100 llamadas al día de 20 minutos, 15 minutos, que promover un sistema y que las personas se conecten y que cada uno tome información, tome estrategia, tome dirección. Eso es un sistema que está rodando. Entonces, cuando uno construye, uno se conecta y promueve y es parte del sistema. Y ahora viene lo que es la parte que te da Sign Online, que no te la da nadie, que es la parte de las inversiones, ser inversionista de tu negocio. Y esta es la parte donde yo digo, Dios mío, si cada uno de nosotros entendiera, primeramente entendiera el cuadrante de Robert Kiyosaki, que se lo recomiendo. Usted pone en Google cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, o pones en YouTube o pones en donde tú quieras buscarlo. Y ahí vas a ver gráficos, explicaciones de personas expertas según, pero busca el de Robert Kiyosaki. Y cuando usted entienda el cuadrante y entienda el sistema, el plan de compensación que tiene Sign Online, usted dice, wow, por eso es que yo digo que tengo el tesoro de los gastos finales. Tengo el oro molido, porque es un sistema que te permite transitar por las tres estaciones como emprendedor, como dueño de negocio y como inversionista de tu negocio. Porque por resultado o por el tiempo requerido, usted puede no solamente ganar de sus comisiones, no solamente ganar de sus asociados, sino que usted puede también ganar de todo el crecimiento de la compañía. Y los que llevamos un poquito de tiempo aquí, cuando iniciamos en noviembre del 2021 a junio del 2024, ustedes han visto con sus propios ojos el crecimiento que ha existido. Pero, para que tengan ustedes una idea, hasta la fecha, hasta la fecha, Sign Online, estamos hablando de seis meses, ha pagado a esta agencia, solamente a esta agencia, cuatro millones de dólares. Pero si calculamos, si calculamos, fíjate, pero ¿cuánto llevamos de producción? Como ocho millones, fíjate, si calculamos que nos adelantan el 75 o el 60 por ciento, ¿cuánto queda que Sign Online no nos ha depositado? Ahí se los dejo de tareas, saque el número, porque esa es una de las habilidades que hay que tener aquí, sacar números. Sí, Julio, me encantan los números, pero yo quiero ayudar. Sí, usted ayuda, pero fábriquese un cheque, mire bien dónde está y dónde quiere llegar, haga un mapa, porque si usted no hace números, recuérdense que aquí nos pagan por resultados, no por horas ni por números. Aquí nos pagan por saber fabricar un cheque y cómo saber cómo otro puede fabricarse un cheque, orientarlo. Por eso aquí se gana dinero. Entonces, cuando yo veo el paquete de compensación, cuando yo veo el sistema que tiene Sign Online, comisiones diarias, comisiones, construcción de agencias de primer día, residuales, hasta el 16 por ciento. Yo digo, Dios mío, 16 por ciento de renovación. Y aquí empiezan las personas al 3.75 y vuelvo al principio. Cuando yo empecé en esta industria, tuve nueve años en un sistema al 16 por ciento de comisión, pero renovación nueve años. Cuando me dieron la luz en el 2016 que yo vi este sistema de los seguros, yo por poco me caigo para atrás de espalda y yo dije si me fueran a pagar el 1 por ciento, solamente el 1 por ciento de todo lo que yo construí en nueve años. Imagínense ustedes donde estuviera esos ingresos, pero aquí no empiezas al 1, empiezas un contrato básico al 90, pero renovaciones de por vida heredable 3.75. Y puedes alcanzar hasta el 16 por ciento. ¿De qué? De renovación. Ahora hay gente que dice, ay, pero llegar al 150 tengo que tener una agencia de dos millones. Tranquilo, saca la cuenta de esta. Si usted logra el si usted logra el 100 por ciento y te voy a poner a pensar para que tú veas que el contrato que hay aquí es para construir y a veces no la vemos. Si usted logra hacer una producción de 10 mil, 5 mil usted personal y con dos agentes, dos mil quinientos y dos mil quinientos. Y usted llegó al 100 por ciento. Usted se despega. Y llega al 100 por ciento. ¿Cuánto es el diferencial? Del 90 al 100. 10 por ciento. Pero ¿cuánto es la comisión de usted? El 100, pero el 10 por ciento más 100 cuánto es? 110 por ciento. Porque estás tomando residual y estás tu comisión está al 100, pero los diferenciales donde los deja ahora. Si la persona está al 3.75 de renovación y usted está al 4.25, ¿cuál es la diferencia? Entonces súmale al 4.25 la diferencia del 90 al 100 y así vas calculando. O que a veces la gente dice, ay, yo quisiera llegar. Oye, estás llegando. Lo que pasa es que tiene que sacar diferenciales y tiene que sacar las diferencias de los residuales. Y cuando usted aprenda a hacer eso y vea dónde está poniendo tiempo y esfuerzo, ya usted estuviera loco o deseosa o deseoso, porque se acaba esta conferencia, ponerse los patines y todos los días hacer de una a dos pólizas y todos los días traer y contarle este negocio a una a dos personas. Y si usted mantiene esa disciplina, esa constancia, no existe humanamente, numéricamente, que en cinco años, ojo, llevo 17, que en cinco, porque aquí la gente dice en cinco meses y ya están como que cansados. No, 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 no. No, 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 no Veinte años. Aquí hay personas que llevan un año, dos años, y uno le explica esto y dice, ¿qué va? Eso es muy inalcanzable. Tranquilo, si usted se mantiene con ese sueño, si usted se mantiene con la visión, si usted hace su número, poquito a poco tienes 20 años para ser la agencia más grande de los Estados Unidos en gastos finales. Tienes 20 años. No te cansen. Porque aquí las personas creen que los resultados son macrowave, que los resultados son instantáneos, como el café que tú le dices, no, hay que colar, hay que utilizar el agua, hay que, es un proceso donde uno tiene que adquirir mucha coraza, mucha disciplina, mucha desaveniencia, mucha sabiduría. Pero estás en el camino. Entonces quería compartir un poquito, hoy lunes, principio de semana, que son las conferencias donde yo me oriento. Aquí no vas a ver un lunes a lo mejor la técnica, como yo toco la puerta, hacia arriba, abajo o al medio. Eso es el producto, no es el negocio. El negocio es un paquete donde yo voy a aprender a tocar la puerta, pero no es el negocio, porque aquí, ¿a quién le pagan por tocar bien la puerta? No existe. Aquí te pagan porque te abran y usted entra adentro y tome y proteja a esa familia. No por tocar la puerta. La puerta es una técnica. ¿Ves? Pero lo que pasa adentro o lo que tú puedes lograr es lo que marca la diferencia. Entonces, me encanta el concepto. Dice, no me digas cuántas horas estás trabajando. Dime cuánta productividad de las horas que hiciste has adquirido experiencia, sabiduría y resultados. Abri, te paso la línea por si alguien tiene alguna pregunta y le recomiendo el cuadrante. Escuchen, porque eso fue lo que me limpió a mí el parabrisa cuando, ese fue el libro que yo leí en México cuando estaba hace 17 años y yo dije, Dios mío, cuando llegue a Estados Unidos yo voy a aplicar este cuadrante. No me voy a confundir. Hoy te lo estoy regalando. Si no lo has escuchado, si no lo has visto, ponte a analizar ese cuadrante y visualiza la edad que tienes, cuánto te falta y cuánto es lo que vas a terminar generando. Y si eso no te motiva, si eso no te mueve, bueno, hay otras conferencias más que a lo mejor te pueden motivar. Pero estamos en el lugar correcto con el sistema correcto y con el equipo y la compañía correcta. Adriana. Julio, gracias. Gracias por tremenda información tan valiosa. Quiero abrir la línea a preguntas, a cortes. Buenos días, buenos días. A los buenos días, Adri, Julio, muchas gracias. Buenos días, Gustavito. Buenos días, Adri, buenos días a todos, a todos el equipo de empresarios que estamos en la mañana de hoy. En verdad, yo quiero agradecer públicamente a Julio porque yo vengo de varias industrias y en especial del mundo de los seguros hace más de 25 años y son muy, o sea, es casi nula, es imposible, casi. Estas reuniones que hace el señor Julio Taño todos los días lunes quizás, quizás se hacen en el liderazgo ya en la parte de la cúspide, de la pirámide, pero no son reuniones a las cuales inviten a las personas que están comenzando un negocio. Y lo bonito, yo siempre he dicho, es que tú aquí en esta agencia, en esta agencia latina, la número 5, el top, del top general producer de nuestra compañía Senior Life, nos miran con ojos de empresarios, de generar un negocio, de generar una agencia. Estuvimos el fin de semana pasado en la ciudad de Austin, muchas gracias a todos los líderes que estuvieron presentes, a todas las personas que nos acompañaron, las personas que están invitando nuevas personas al negocio, esa es la manera de crecer. Y hablábamos precisamente con ellos de eso, que si tú quieres realmente construir un negocio, estás en el lugar indicado. Si tú solamente te ves como un agente y quieres hacer tus ventas, también estás en el lugar indicado. ¿Por qué? Porque tenemos la comisión más alta, las renovaciones más altas, y aparte de eso tenemos también un sistema constante de educación a diario. Es un sistema que todos los días nos está generando una renovación a nuestra mente, nos está mostrando otra manera de hacer el negocio. Y este negocio tiene la bondad de hacerlo, de muchas maneras hay que hacer este negocio. Entonces quería agradecerte Julio para darle la oportunidad a otra persona que quiera hacer alguna pregunta. Sé que hay personas que están recién vinculadas al negocio, a esta industria y queremos escucharle la voz. Pero quería darte la gracias Julio porque definitivamente esto afuera no se ve, señores. Valoremos lo que tenemos en casa, valeremos esa humildad, esa humildad de los managers, esa humildad de las personas que tienen el tiempo, los años en esta industria y que están generando resultados. Ojo con lo que estás escuchando afuera, porque afuera te pueden, como dicen los líderes, te pueden seducir con cantos de sirena, pero resulta que esos cantos de sirena ustedes, fíjense, si hay el resultado, si hay el resultado, queda bajo tu decisión, pero si no hay el resultado, no te pongas a perder el tiempo, no vayas a dar pasos en falso, porque generalmente las personas que ya estamos en este grupo somos personas que ya tenemos determinada edad y creo que los que estamos aquí no queremos trabajar por un empleo, por un salario, el resto de nuestras vidas para pensionarnos con menos de un 40% y con la incertidumbre actual de no saber si haya pensiones para el futuro. Entonces, este es el lugar, es el momento, ¿verdad? Y las oportunidades en la vida solamente vienen una sola vez. Posiblemente vendrá alguna otra oportunidad más adelante, pero como esta sencillamente no la hay y lo digo porque llevo 25 años en el mundo de los seguros. Prácticamente me crié, me eduqué y forjé toda una vida en seguros y guau, cuando yo veo esta oportunidad yo digo esta oportunidad es maravillosa, esta fue la oportunidad que busqué durante 24 años de mi vida y gracias a Dios hoy la encontré, hoy Dios la colocó en mis manos y es el tiempo señores para que valoremos esta oportunidad y vayamos a aguas profundas con esta industria que no tiene tendencia, esta industria no tiene tendencia, hay muchas industrias de tendencia en este momento, pero esta es una industria que permanecerá vigente por el resto de la humanidad. Muchas gracias Julio, muchas gracias Adri y bueno, adelante alguna persona que desee hacer otro aporte o que quiera hacer alguna pregunta. Recuerde que estos entrenamientos es para escuchar su linda voz, escuchar su bello nombre y que ustedes también se tomen confianza, se empoderen, porque si no participamos en estos eventos, en estas conferencias de mañana, pues esto también te va a dar un reflejo de cómo eres tú allá en la calle, cómo eres afuera. Gracias Adri, adelante. Gustavo, gracias a ti, gracias por el aporte, gracias por tus palabras, gracias por esa energía que derramos cada que compartes algo aquí en conferencia. ¿Alguien más tiene algún aporte? ¿Alguna pregunta? ¿Hace de cerrar? ¿A la una, a las dos y a las tres? Bueno, ¿Hace de cerrar? Sí, sí Julio. Oye, gracias Gustavo, cuando uno está en modo construcción, en modo resultado, cuando uno habla es diferente, cuando uno está educado y cuando uno está educándose es diferente. Como dice Gustavo, tenemos un sistema aquí, aprovechalo, conéctate al club de lectura, esto es una receta, siempre lo he dicho, este sistema tiene una receta, si usted le quita un ingrediente a esa receta, no vas a tener lo que tú quieres lograr con el negocio y a veces le ponemos resistencia al sistema por un poquito más temprano, porque no me gusta como habla Pulano, porque no sé, y empiezas a poner un porqué, un porqué, pero ¿de quién es el éxito? ¿de quién es el retraso del éxito? ¿de quién es el que no tenga los resultados? Es personal, entonces, aproveche esta herramienta, aproveche este sistema, negocio con sistema, acuérdate, duplícate, y de verdad, Gustavo, te felicito por lo que estás haciendo, una persona que llegó y dijo, ¿qué hay que hacer? se remangó las mangas de su camisa y ahí está al pie del cañón. ¿Ustedes creen que Gustavo, cuando yo lo conocí a Laura, acá es un año ya que está cumpliendo el aniversario, su mente, su coco, su expectativa, su visión, es la misma? Jamás. Bueno, imagínate a cuatro años, pero estoy hablando de Gustavo porque él hizo un aporte a la conferencia, pero todos los que estamos aquí sabemos que cuando se han conectado a estas conferencias, a este sistema donde te dan a ti, donde te dan las electrices, donde te dan la visión, la mente no es la misma, pero solamente falta un detalle, ya tienes la visión, estás inspirado, ya la mente está en tierra fértil, pero lo que hace falta es la otra parte, poner un plan de trabajo, un plan de meta, quitar todos los paradigmas, todos los puntos negros, de esa mochila que no te deja avanzar, todas las cosas que tienes en la mente negativa, que nubla tus pensamientos de luz y de visión, quítalos del medio y ponte en modo construcción, ponte en modo creatividad, ponte en modo positivo, sigue conectado al sistema, haz que las cosas pasen y usted verá lo que va a pasar aquí, este negocio no va a fallar, no falla, si usted aplica todos los ingredientes del sistema y sigue y hace lo que te orienten, esto es un sistema congruente, porque el que te dice lo que hay que hacer ya lo hizo, no es alguien que de esa teoría te va a decir haz esto, no, ya lo hizo, ya caminó y te está diciendo cómo hacerlo para que cortes tiempo, distancia hacia ese punto B, ¿ves? Adri. Gracias Julio, gracias, ¿me escuchan? Fuerte y claro. ¿Cómo podemos cerrar nosotros aquí? Simple, sencillo, hay el sistema, trabajamos la mente, trabajamos las emociones, trabajamos la parte técnica, trabajamos cómo funciona el negocio, cuál es la visión del dueño del negocio, del dueño de agencia, la visión de todos nosotros debe estar en la misma línea para poder tener los resultados, muchachos, sigue y mantente conectado, independientemente de tus resultados, tienes que estar mantenido conectado al sistema, ¿por qué? Porque lo único, lo único que te va a ayudar es esto, si necesitas ayuda, pídela, tienes que poner ese teléfono, tienes que conectarte a un chat, mantente, mira lo que está pasando en el chat, mira las personas que están teniendo el resultado, con esas personas que te tienes que comunicar con tu upline, con tu líder, cuál es tu plan, dónde estás al día de hoy, cuál es esa meta, va rumbo a esa meta, ya despegaste o necesitas algo para despegar, ya tienes un listado de links hoy, ya tienes el referido, ya lo contactaste, ya tienes tu unicornio puesto, ya tienes tu logo en tu camisa o estás haciendo publicidad a otra persona, o sea, de verdad, pongámonos serios con esto, pongámonos muy serios con esto, el momento es ahora, estamos aquí conectados, cualquier cantidad de gente que tiene un sueño y que el sueño no se quede en papel, con mucha actitud, mucha actividad, hay mucho por hacer, hay muchas personas por ayudar, hay personas que nos están esperando, hay publicidad rodando, la compañía está invirtiendo en nosotros, en el idioma de nosotros, ¿qué más estás esperando? Pregúntatelo a ti, deseándoles un día maravilloso, una semana llena de mucha productividad, llena de mucha actividad, haz que las cosas pasen porque está en tus manos, bendiciones y muchos éxitos, hasta luego.